Con la boca seca a la una de la tarde Mi vida así no me sale rentable Dicen que me quite, que esto va a matarme Si lo dejo no es por mi, es por mi madre Quererte de verdad prima no me sale El poco amor que me queda es pa' mis compadres La boca que me queda es pa' ir a mi aire Vivo marca blanca, fumo super lemon jace Voy esquivando charcos pero he cruzado mares No soy un gángster, me las he llevado a pares Dame un cigarrito que lío mis males Espero a la muerte, lo bueno llega tarde La golfa se acerca, sé que quiero un par de Si luego la chupa pues será buen chanje Hago esto pa' tirar pa'lante Pa' mis chavales que no rulen en 40's y en McLaren Nadie, siente lo que yo nadie Nadie, déjame respirar aire Nadie, siente lo que yo nadie Lo que me cura puede que me mate Nadie, siente lo que yo nadie Déjame respirar aire Nadie, siente lo que yo nadie Lo que me cura puede que me mate Anestesia Jack Daniels, voy muy poco al váter BH o jarabe, me aprieza como alicate Me levanto fresco, acabo el día cadáver Parece que estoy bien, solo es escaparate Aparte de fluir el sample me curro el mensaje Aparte de estar más pillado te veo distante Me la pego en el parque, no salgo de bares Paso el rato acompañado de algún estimulante La vida te invita a hacerte un viaje Para entrar hay que pagar como en un peaje Pasamos a la acción, nos quitamos los disfraces Debajo del balcón, esperando a que amaine Tu novio se hace el interesante Y es probable que si llegue yo, quede libre esa vacante Mi camino recto, aunque lleve estos andares Ahora estoy en esto, aunque fuera impensable Nadie, siente lo que yo nadie Nadie, déjame respirar aire Nadie, siente lo que yo nadie Lo que me cura puede que me mate Nadie, siente lo que yo nadie Déjame respirar aire Nadie, siente lo que yo nadie Lo que me cura puede que me mate Nadie, que me mate Gallardo, Barroom Studios En tu jeto, hijo de puta Puede que me mate